Hoy vamos a abrir paquetes de Aliexpress. A ver cómo nos va. Bienvenido a mi canal si eres nuevo por aquí. Hola, yo soy Claudia Ramírez y hoy vamos a... Vamos a abrir unos paquetes de Aliexpress que encargué ya hace bastante. Son de material de arte, pero también algunos materiales de arte para niños. Vamos a ver si podemos crear algo con todos esos materiales. Ordené estos pinceles que son ultra delgaditos. En la pantalla les voy a estar dejando toda la información y también en la cajita de descripción. También encargué este godete y otro más grande que tiene tapita, así que cuando hagas tus mezclas no se secan tan rápido. Entonces también se me hizo súper genial. También ordené estos esponjitas, que es lo que les contaba que es como para que los niños hagan figuritas. Pero ahorita traigo una onda de hacer muchas texturas y quise experimentar primero con esto antes de seguir invirtiendo en material más caro. Y pues para darme una idea, para ver si por ahí es. Entonces vienen muchísimos pincelitos con los cuales se pueden hacer texturas y eso me gustó mucho. También ordené estos pinceles de acuarela, que la idea es que por adentro les puedes poner agua y pueden ser completamente portátiles. Entonces aquí más o menos los estoy desarmando, aunque ahorita vamos a verlo con detalle. Y bueno, estaba haciendo unas pruebas. No sé por qué no se grabó esta parte, pero así de delgadito es como se hacen con estos pinceles. Y ahora estoy poniendo agua en estos pinceles que son de acuarela. Le caben un poquito más de 5 mililitros. Después los cierras y la verdad es que no entendía muy bien cómo usarlos. Tampoco encontré en la página un instructivo y se estaba goteando por todas partes, menos por las partes de las hebras. Y al final decidí abrirlo completamente y ya vi que tienen como un hoyito y ahí es donde tiene que caer el agua. Así que volví a preparar otro pincel y dejé que el agua filtrara, filtrara por ese hoyito y no ser tan impaciente y estar apachurrando. Y ahorita ustedes van a ver cómo las gotitas salen. Ahí están. Y así es como puedes trabajar con acuarelas. Entonces aquí estaba haciendo algunas pruebas. También ordené varios tamaños, unos más delgaditos, otros mucho más gruesos. Y la verdad sí me gustaron bastante, pero no estoy segura. Esto los ordené porque últimamente estábamos saliendo a conocer un poquito la baja y se me hizo padre como poder traer estos pinceles ya con el agua. Pero no sé qué tan buenos sean. Y aquí una vecinita me está ayudando a probar estos materiales de arte. Juntos estábamos probando las texturas. Y estas esponjas están muy padres para trabajar y hacer texturas para niños. ¿Por qué? Porque por lo general el material de los acrílicos o temperas de niños son mucho más económicas que los acrílicos. Y estas esponjas absorben muchísimo producto. Entonces, si vas a manejar acrílicos más caros, tal vez te convenga usar otras esponjas que no absorban tanto el producto. Ahora, otra cosa es que yo y mi vecinita lo empezamos a poner con el acrílico con pincel y creo que sí funcionó bastante bien. Entonces, aquí estamos poniendo la D porque es su inicial. Y la verdad es que sí está muy divertido. No sé qué tan funcional sea a la hora de trabajar con una pintura, pero ahorita lo vamos a checar. Fuera de eso, está muy divertido y la verdad es que son súper económicos estos materiales. Así que le puedes dar mucha carrilla sin tener miedo a echar a perder nada porque son sumamente económicos. Y bueno, aquí vamos a hacer este. Esta obra es un giveaway que hice hace poquito en mi Instagram. Si no te enteraste es porque no me sigues en Instagram. Ve a seguirme en Instagram. Entonces, y quería ponerle texturas y aquí empecé a experimentar. Simplemente ver qué pasaba, dejarme llevar por las formas, por los colores. Y este giveaway es por el Día de las Madres. Entonces, estoy poniendo colores que me sugerió la persona que se ganó el giveaway. Y estoy haciendo texturas que yo sé que le van a gustar a ella. La verdad es que sí, sí, es divertido, está entretenido. Lo único es que sí, por ejemplo, la esponja se agarra muchísimo a pintura. Entonces, tienes que considerar eso. Pero de que es divertido, es divertido. Y si tienes niños, lo van a disfrutar muchísimo. Antes de seguir con el video, me encantaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram y también tengo TikTok. Así que nos vemos por allá. Aliexpress es una tienda en línea que vende tanto mayoreo, minoreo y a personas, clientes como comunes. Entonces, está muy padre porque puedes ordenar cualquier cosa. Lo único es que tarda muchísimo. Yo no sabía por qué tardaban muchísimo. Yo decía, pues porque vienen de China. Pero no es solo por eso. Entonces, es porque te lo mandan directamente a la fábrica. Entonces, sí tienes que ser muy paciente cuando ordenas algo de Aliexpress. Y estar muy consciente que estás pagando poquito dinero por poquita calidad. O sea, estos pinceles, no todo es de súper buena calidad. Estos pinceles azules que estoy utilizando para hacer el stencil, sí son de buena calidad. Pero, obviamente, pues son muy baratos. Entonces, hay que considerar eso. Aquí estoy haciendo el stencil y estoy proyectando la imagen para hacerlo todo más fácil. Y aquí mi bello novio me trajo una coronita con una lima y un poquito de sal. La verdad es que está muy deliciosa. Y sí, como no, ayuda mucho tener una chevechita a un lado cuando pintas. Y ya, bueno, aquí estoy terminando de hacer el rostro con un pincel más grueso. Y la verdad es que sí facilita muchísimo a la hora de hacer detalles estos pinceles. Como se pueden dar cuenta, van del 1 al 0.00005. O sea, 5 veces 0. Entonces, están muy padres para hacer este tipo de trabajo que son pequeños, que son muy chiquititos, muy detallados. Está perfecto. A mí me hacía falta mucho estos pinceles porque a la hora de trabajar en murales, yo uso para todos los mismos pinceles. Y mis pinceles delgaditos ya estaban muy gastados. Es muy diferente trabajar en un canvas o en una hoja a trabajar en una pared con textura. Y te acabas más rápido los pinceles. Entonces, es por eso que ordené estos para trabajar los detalles más pequeños en los canvas. Y, ay, estoy hablando muy rápido. Pero sí, este fue... aquí ya estoy haciendo nada más detalles. Y fue un regalo del Día de las Madres. Espero que la pasen muy bien, espero que les den mucho amor, que les lleven flores, chocolates, amorcito. Y pásenla muy bien. Al final, así quedó la pintura. A la persona que se la ganó le gustó muchísimo, lo puso en su sala. Y, pues, muchas, 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 muchas gracias y felicidades. Feliz Día de las Mamás. Si te gustó este video y se te hizo entretenido, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y con tu familia. Por aquí te voy a dejar un videíto que yo sé que te va a gustar. Suscríbete, activa esa bella campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro de mis videos. Y recuerda, sueña, crea e inspira.